Hola, muy buenas. Soy Ninfa Nouveau, maestra de Reiki, de registros akásicos y tarotista. Y vengo a invitaros al 14º Congreso de Tarot de Barcelona, que se realizará los días 22 y 23 de marzo. Allí estaré hablando de este maravilloso mazo, que es el Symbolic Tarot of Wirth, realizado por Mirko Negri, basándose en los 22 arcanos mayores y en las enseñanzas, precisamente, del maestro Oswald Wirth, que fue uno de los últimos y más grandes maestros de la Escuela Francesa de Tarot. Allí estaremos desentrañando todos los entresijos de los 22 arcanos creados, pintados y dibujados por el propio Wirth, en los que se ha basado Mirko Negri para hacer su interpretación de los arcanos menores del Marsella y así ampliar hasta 78 este precioso mazo de Tarot, en el que no podremos dejar de obviar determinados símbolos que nos llevarán, posteriormente, a la interpretación de los arcanos menores y que nos serán de gran utilidad para poder manejar los 78 arcanos con facilidad y fluidez. Así que, bueno, espero, espero veros allí de forma presencial y nada, allí nos vemos, deseando conoceros y estar con vosotros. Muchísimas gracias por todo y seguir en las redes a la Escuela Mariló Casals para no perderos nada sobre este maravilloso encuentro que es el número 14. Muchísimas gracias, un besito y feliz vida.